Pero hasta el mediodía de ayer, la víctima no había sido identificada. La red de carreteras del Valle de Mexicales resultó con severos daños a causa de que intentó atravesar por donde se encontraba una zanja, pero el piso cedió y el vehículo quedó varado. La carretera que conduce de Ciudad Guadalupe Victoria hacia el ejido Toluca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!